Déjame adivinar, una mini ensalada... Dame un doble, triple, embalza, decorado de lujo, de 4x4, estilo animal, guijarros extras, con vibrasón exprimida, eje con grasa ligera, hazlo llorar, quémalo y déjalo nadar. Aquí servimos comida, señor. Ya lo hice, Calamardo. Droba la burbuja. Bob Esponja. Dicen que haces cangreburgers muy pobres. Sí, dicen que eres algo... exigente. Claro que sí. Bueno, aquí tienes. Bien, Róbalo Manteca. ¿Qué crees? Bastante bien. Solo un detalle. Olvidaste. ¡Los Pepinillos! ¿El mejor de todos? Pues no lo creo. Tú pierdes. ¿Tienen que estar donde siempre están? Lo sé, los puse. ¿Dónde están Pepinillos? Pepinillos, Pepinillos. Creo que me debes dos dólares. ¿Dos dólares? La garantía. El crustáceo cascarudo. Garanticemos la devolución de su dinero. Ah, bien. ¿Podemos discutirlo? No. ¿Y si usas el baño gratis? No lo creo. ¿Un vaso de agua gratis? ¿Y una docena gratis? ¿Hasta les pondré hielo? ¡No! ¡Regresa! ¡Dos dólares! ¡Dos dólares! Don Cangrejo, ya puse Pepinillos en la cangreburger. Los dos dólares tendrán de tu sueño. Espere. Espere. ¡Espere! ¡A trabajar! ¡Hay pedidos esperando! Una cangreburger. Bien. No fallaré esta vez. Hagámoslo. Pan, ketchup, mostaza, pepinillos. ¡No! ¡No es así! Pan, mostaza, ketchup, lechuga, luego pepinillos. No. Mostaza abajo, pan arriba. ¿Dónde va el cangrejo? Pepinillos, espera vos. Piensa. ¡Me perdí! Pan, zapato, mostaza, sartén. Pan. No. No. Don Cangrejo, estoy confuso. No recuerdo cómo hacer nada. ¿Por qué no te tomas el resto del día? Oh, no, Don Cangrejo. ¿Quién hará las cangreburgers? Oh, no te preocupes por eso. Tenemos a Calamarto. Don Cangrejo tiene razón. Debo ordenar mi mente. Era pan, Cangrejo, que ha hecho... La puerta, la puerta. Don Cangrejo, falta la puerta del frente. Lo siento, Don Cangrejo. Lo de los pepinillos tiene mi cabeza confundida. Mejor me voy y descanso el cerebro. ¿Hacia dónde vivo? Claro. No, 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 no.